Y con mucho cariño y amor Que todo el que logra observar tu encanto se enamora de ti Tú eres tan dulce que solo con una palabra tuya me haces feliz mujer Quisiera darte todas las cosas más bellas del mundo a cambio de tu amor Que interesante sería obtener tus caricias y tus besos y todo tu corazón ¡Ay Dios bendito! Quiero que una de nuestras vidas Sería triste si ella me diga su amor Ay no me dejes con esta ilusión tan linda No permitas que a mi alma llegue el dolor No me dejes con esta ilusión tan linda No permitas que a mi alma llegue el dolor Y es tan bello cuando me encuentro a su lado Si no es ella se poblará mi vestido Yo no quiero vivir el mismo pasado Solo quiero que ella sea feliz conmigo Y con ese cariño y respeto Adoramos a Lolita Hernández Y a Manuela Muñoz Para dos niños hermosos Tú me llegaste como el rocío que le llega a las plantas en cada amanecer Sentí que el mundo se hacía pequeño con cada detalle que me brindabas tú No sé qué tiene, tus ojos negros que solo con perro me emocionan mujer Todos mis sueños me gustaría realizarlos contigo, dime qué debo hacer Para el orgullo de Juan y María, Carolina Rosa Torres, la hija de Yerse Ay, es inmenso el amor que por ti siento, que no encuentro palabra para expresar Solo quiero que entiendas mis sentimientos, sería triste si esto se llega a acabar Solo quiero que entiendas mis sentimientos, sería triste si esto se llega a acabar Y es tan bello cuando me encuentro a su lado, si no es ella se nombrará mi venido Yo no quiero vivir el mismo pasado, solo quiero que ella sea feliz conmigo Yo no quiero vivir el mismo pasado Solo quiero que ella sea feliz conmigo Solo quiero que ella sea feliz conmigo